El ataque cardíaco es la principal causa de muerte en todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres, y los síntomas de esta condición suelen ser distintos en ambos sexos. Los expertos dicen que las mujeres no muestran signos tan evidentes ni fuertes en el ataque cardíaco como los hombres. Al ser menos intensos los síntomas, las mujeres a menudo ignoran algunos malestares que pueden estar asociados con el ataque al corazón, por eso es importante prestar atención a algunas señales tempranas. En este video veremos 7 signos de ataque cardíaco en las mujeres. Más del 70% de las mujeres sufren de fatiga extrema antes de un ataque al corazón. De repente se sienten agotadas incluso después de pequeñas tareas como levantarse de una silla e ir a la cocina. La dificultad para dormir es una posible causa de ataque cardíaco, aunque el insomnio puede deberse también a otras razones. Sin embargo, si observa algún motivo inexplicable o una perturbación prolongada en su sueño, esto puede estar advirtiéndole de un ataque al corazón. Si experimenta dolor leve en la mandíbula, la espalda, hombros, el cuello o la oreja, estos podrían ser signos de ataque cardíaco. Por lo general, las mujeres no sienten el adormecimiento en el pecho y los hombros como sí pasa en los hombres, pero pueden sentir la tensión a lo largo de su mandíbula, extendiéndose por el cuello y a otras partes como los hombros, esternón y parte superior de la espalda. Dificultad para respirar larga y profundamente es una mala señal. Más de la mitad de las mujeres sufren dificultad para respirar antes del ataque al corazón. Este es uno de los signos más comunes de ataque cardíaco en las mujeres. El mareo o las náuseas son un signo previo al ataque cardíaco que las mujeres suelen mostrar. Es posible que tengan indigestión o vómito poco antes de su ataque al corazón. Las posibilidades de experimentar problemas gastrointestinales se duplican en las mujeres antes de padecer esta condición. Las mujeres a menudo se sienten ansiosas y estresadas antes de un ataque cardíaco. Algunas han descrito la sensación como si fueran a morir de forma inminente. La palidez repentina sin razón aparente no es una buena señal y puede ser un indicador de ataque cardíaco. Más del 40% de las mujeres se sienten mareadas y comienzan a sudar frío antes de un ataque cardíaco. Experimentar alguno de los síntomas de forma independiente no es necesariamente una señal de alerta, pero si nota varios síntomas a la vez en usted u otra persona, debe notificar inmediatamente al médico. Y bueno amigos, es todo por ahora. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo para que otros se beneficien también. Y si deseas más información como esta, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.